Con Gabriel Celada de Remates Rurales, en una nueva jornada de remate, bueno, ¿cómo está transcurriendo todo? Gabriel, escuchamos a Mércola agradeciendo, a Oscar agradeciendo a los productores que a pesar de todo se han hecho presentes. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por estar acá ustedes como siempre presentes. Sí, la verdad que fue todo muy complicado poder armar este remate con el tema de la lluvia. Se nos complicó mucho con el tema de la hacienda, pudimos sacar un 70% de lo que estaba consignado. La gente colaboró muchísimo sacando hacienda a caballo, sacando hacienda, o sea, rimándole a la ruta, pero bueno, logramos traer un 70% de la hacienda consignada. Bueno, realmente será un número importante entonces, ¿no? Un 70%, más o menos, ¿de cuántos estamos hablando? ¿De cuántas vaquillonas? Mirá, nosotros cuando arrancamos lo que anunciamos en el boletín, en 600 cabezas, al final, cuando cerramos el boletín había casi 800, o sea que hoy un 70% estamos hablando que superamos lo que había en principio planeado, planificado, así que bueno, estamos hablando que mínimo 500 animales ya están en los corrales. Y la presencia de productores, ¿cómo la estás viendo con el tema de, bueno, de la problemática que están teniendo en los caminos? Y bueno, el escenario no es muy lindo, obviamente que hay muchos productores complicados, o sea, no solo los vendedores, sino también los compradores, los habituales compradores que tenemos en la firma de la zona. La situación es muy complicada, es muy complicado, mucho más de lo que se creía y se viene agravando día a día, porque bueno, sigue saliendo agua de las vertientes, o sea, no es solamente agua de lluvia. Pero bueno, vamos a tratar entre todos, o sea, los vendedores entendieron la situación, fueron muy flexibles en el tema precios, también en el tema plazos, o sea, nosotros tuvimos que hacerles entender a los vendedores de que el comprador va a tener que acomodar su situación, su don de colocar la hacienda. Entonces, bueno, va a ser un remate muy ágil, muy livianito, muy fácil para el martillero en realidad trabajar, porque bueno, va a haber mucho plazo, hasta 180 días libres en el tambo, por ejemplo. Así que bueno, vamos a tratar de poder vender bien. Vimos que se ha acercado gente, por ejemplo, de Cabaña La Lilia, de cabañas muy prestigiosas, ¿no? Eso es lo que vamos logrando. Como yo recién decía en otro medio, a nosotros nos complica mucho, primero y principal, porque unificamos, o sea, estamos únicamente en remates especiales de hembras. Entonces, es muy difícil lograr un número de haciendas. O sea, si nosotros nos dedicáramos también a machos, a novillitos, y estaríamos hablando de arriba de mil cabezas. Y lo que vamos buscando es, bueno, firma seleccionada, bueno, como La Lilia, que para nosotros es un orgullo que esté acá presente, y va a estar en todos los remates subsiguientes. Por ahora vino, colaboró con un poco de haciendas, pero bueno, en el futuro va a estar siempre presente. Esto le está devolviendo a Pozo del Mollo lo que ha sido alguna vez, ¿no? En tema de remates y una localidad muy reconocida en este sentido. Exacto, de a poquito vamos recuperando eso que se había perdido. Y bueno, aprovecho para anunciar que ya nos pusimos de acuerdo con la sociedad rural, que nosotros le habíamos dejado la libertad, nosotros tenemos un contrato de alquiler por tres años, pero le dejamos la libertad a la sociedad rural de que ellos, el remate de la exposición, la fiesta, ellos tuvieran la libertad de dárselo a las firmas que ellos quisieran, de seguir con Lehmann, como lo venían haciendo, o si confiaban en nosotros, hacerlo con nosotros. Pero bueno, no fue una cláusula que le pusimos nosotros como para hacerlo. Y bueno, ya nos pusimos de acuerdo a la semana, confiaron en nosotros, así que bueno, vamos a hacer el remate de la fiesta, lo vamos a hacer nosotros. Bueno, muy bien, entonces con esta buena noticia nos vamos, porque realmente a pesar de todo se puede hacer el remate, y van a estar ustedes en la fiesta, eso también va a ser muy importante para todos los productores de aquí. Exacto, y también, o sea, aprovecho para publicitar, primero el próximo remate va a ser el 17 de mayo, si todo anda bien, vamos a hacer un remate a campo, de un tambo muy importante de la zona de Sacanta, que va a ser el 24 de mayo, y también vamos a tener que ya hicimos el contrato con la gente de morteros, el remate de la mil de morteros, que es uno de los remates más importantes del país, también hicimos un convenio nosotros y vamos a estar presentes. ¡Gracias!